bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo nos gustaría mostrarte cuál ha sido nuestra experiencia con la criptomoneda terra luna ya que en nuestro caso particular hemos perdido unos 1200 1500 dólares aproximadamente ya que también teníamos una pequeña cantidad de estos tokens en su propia billetera oficial estábamos haciendo staking y ganando otras criptomonedas que actualmente no valen nada se ha ido toda la mierda como supongo que habrás visto y en este vídeo nos gustaría ser un poco más reflexivos acerca del mundo de las criptomonedas también sobre el mundo del emprendimiento online ya que hay muchas oportunidades para todo el mundo esto no excluye a nadie con tan solo un teléfono inteligente como hago yo y con un ordenador simple puedes estar grabando te subiendo vídeos y aportando valor y que este valor tenga un retorno económico así que sin más te animo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido y bien tal y como nos indican nuestros amigos de cripto noticias uno de los portales para estar informados sobre cualquier novedad cripto más recomendable hay muchas otras fuentes pero muchas de ellas ni siquiera tienen ni puta idea de lo que están hablando especialmente cuando hablan de cripto monedas nos dice que la red luna y terra ha sido paralizada de hecho en muchísimos exchange especialmente centralizados directamente ya han cortado el flujo es decir ya no puedes hacer trading ni puedes hacer absolutamente nada y nos dice que la decisión se tomó tras una masiva emisión de luna con el fin de prevenir ataques de gobernanza para profundizar acerca del protocolo de luna y cuáles han sido los fallos y también el ataque que ha sufrido que han llevado el precio prácticamente a cero te recomiendo sin ningún tipo de duda que veas el canal de christian wupperman este chaval es un super crack explica muy bien hace las cosas difíciles muy fáciles además de este vídeo tiene otro que tiene aproximadamente un mes es este que tenemos aquí los voy a dejar los dos abajo en la descripción del vídeo yo menos vi anoche los dos y en este que tiene un mes de antigüedad ya estaba explicando el posible fallo que podía tener la cripto moneda terra luna y de hecho la verdad es que ha acertado completamente con el posible fallo que tenía este protocolo en nuestro caso hace unos meses compramos un poco de luna y lo mandamos directamente a la billetera oficial para hacer staking como ya hemos comentado y de hecho grabamos un vídeo que lo tenemos por aquí en el canal aquí está hace 10 meses exactamente este es el vídeo te lo dejaré también abajo por si quieres darle un vistazo la verdad es que no tenía mucha fe en esta cripto moneda hicimos este vídeo porque sabíamos que había demanda de hecho tiene 108 likes este vídeo tiene bastantes comentarios y demás y básicamente explicábamos cómo instalar la billetera como hacer staking y recibir múltiples airdrops todos estos airdrops y todas estas cripto monedas que tenemos dentro de la billetera directamente no tienen ningún valor al menos de momento a no ser que la propia fundación de tierra realice alguna acción o realice cualquier cosa para tratar de devolver los fondos lo cual sinceramente creo que es un poco complicado y bastante utópico y es que si vamos a coinmarketcap todavía la tenemos listada actualmente está en el ranking 235 pero esta moneda estaba dentro del top 10 y mira el precio con el cual se ha quedado actualmente en la mayoría de los exchanges ya la tenemos capada ya no podemos operar con ella y tan solo hay que darle un vistazo a la gráfica para ver cómo ha sido el completo desastre de esta cripto moneda ha habido gente que le ha podido sacar rentabilidad jugando a cortos con esta gran bajada y demás pero la gran mayoría de gente ha palmado dinero completamente y es que si tenías mil lunas aproximadamente 100 mil dólares actualmente no tienes nada y esto ha pasado prácticamente en tres días en tres días se ha ido todo el dinero a tomar por culo directamente y es aquí donde me gustaría puntualizar que nunca deberías hacer caso a ningún youtuber ni a mí ni a ningún otro y sobre todo la norma número uno en el mundo de las inversiones ya sea en cripto mercados tradicionales es no invertir nunca un dinero que no puedas permitirte perder ya que esta noticia ha trascendido bastante como es evidente e incluso hemos visto noticias de gente que se ha quitado la vida por haber perdido muchísimo más de lo que seguramente deberá al banco etcétera por tanto si estás realizando préstamos para comprar cripto monedas has vendido tu casa o estás haciendo cualquier locura de este tipo estás infringiendo la norma básica de cualquier inversor al igual que no tomar beneficios etcétera yo también entiendo que hay mucha gente que se deja llevar por vídeos tan solo tienes que entrar a youtube y poner experto en tierra luna y te va a aparecer el youtuber de turno el cual además de traerte a expertos maximalistas en tierra también te trae especialistas en ilusión fiscal y en este campo va a pasar exactamente lo mismo te van a vender la moto de cómo puedes no tributar etcétera pero no se va a responsabilizar nunca de tus futuros problemas ya sean sanciones problemas administrativos etcétera todo esto es muy importante y se lo va a pasar por el forro completamente es muy probable que sepas de quién te estoy hablando y también es muy probable que sepas que tienen una gran preocupación por no pillar el kobe en cualquier caso nosotros también hemos perdido unos 1200 1500 dólares en este caso no es cierto al 100% ya que en realidad nosotros invertimos unos 70 dólares en la cripto moneda tierra lo que pasa es que en ese momento estaba mucho más baja hace 10 meses y lo mandamos directamente a la billetera como ya hemos explicado que sucede que hasta que no vendas no tienes ni una pérdida ni tampoco tienes una ganancia por lo tanto mi pérdida real sería de unos 70 dólares aproximadamente también ha habido mucha gente durante estos días que me estaba preguntando si era buena idea comprar esta moneda o no evidentemente es una muy mala idea comprar esta cripto moneda ya que cualquier inversor no necesita haber ningún tipo de fundamental ni nada únicamente viendo esta gráfica te va a decir que ni de coña toques esta moneda que no la toques ni con un puntero láser esto como siempre una vez más depende de cada persona de dónde invertir tu dinero tú sabrás el esfuerzo que te cuesta ganarlo para tirarlo a la basura o no pero en este caso es muy recomendable no invertir ni un solo céntimo en esta cripto moneda por lo menos hasta que se calmen las cosas y veamos si realmente aportan algún tipo de solución real y que se ajuste a las necesidades y empecemos a ver que la gente recupera su dinero lo cual sinceramente dudo muchísimo soy consciente de que la mayor parte de personas que están en el mundo cripto el principal objetivo que tienen es hacerse millonario cuanto antes pero la realidad es que esto no funciona así puede que tengas suerte pegués un pelotazo con alguna cripto moneda pero hasta que no vendas tu posición no vas a obtener esta ganancia de todos modos por mi parte estoy mucho más interesado en el desarrollo y sobre todo las oportunidades que ya me ha dado a día de hoy la blockchain y todo el ecosistema de las cripto monedas si vamos a coin market cap aquí arriba tienes una pequeña pestaña que nos dice el dominio es decir el porcentaje de dominio que existe en el market cap en bitcoin y en otras cripto monedas actualmente el 44,3% de todo el valor de dinero que hay en el mundo de las criptos pertenece a bitcoin un 19,4 para ethereum y el restante es para todas las demás cripto monedas este indicador aquí abajo lo tienes mejor representado ya debería darte una idea muy acertada de cuál es el valor real que tiene cada una de las cripto monedas aunque esto únicamente es un análisis por encima porque para investigar y sobre todo decidirte invertir en cualquier cripto moneda considero que deberías estudiar muy bien el proyecto fundamentales etcétera pero esto es un indicativo muy claro del verdadero potencial que tiene bitcoin nosotros somos casi maximalistas de bitcoin es la cripto moneda más segura que vas a encontrar en el mercado aún teniendo riesgo todo lo que venga detrás de bitcoin también vas a tener que asumir un riesgo extra quiero decir bitcoin de por sí ya es riesgoso pero en el momento que te vas al 2 al 3 al 4 o a la página 100 de coin market cap tu nivel de riesgo está aumentando considerablemente ya que el volumen que tiene de capitalización de mercado aquí lo estás viendo en las gráficas es prácticamente en nada en este gráfico nos marca únicamente hasta dogecoin ahí tenemos la línea verde la más pequeñita y a continuación ya son otras todas las otras cripto monedas que hay en el mercado esto si lo sabes interpretar no deberías tener ningún tipo de duda de dónde deberías dejar tu dinero aunque una vez más como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero esta reflexión creo que te puede ayudar bastante en mi caso personal también tuve la suerte o estuve en el momento adecuado y tuve la suerte de entrar bastante temprano en el mundo de las cripto monedas a finales del 2016 aproximadamente tuve suerte de poder posicionarme en algunas cripto monedas bastante buenas entre ellas bitcoin y gracias a entrar tan temprano al mundo cripto he podido seguir desarrollando aprendiendo compartiendo información en los vídeos que es algo que disfruto muchísimo haciendo pero al igual que estás viviendo ahora esta caída tan fuerte yo ya anteriormente viví otra que me tocó vivir durante bastante tiempo el anterior cripto invierno me lo comí con patatas en el momento de máxima esplendor en finales de 2017 principios del 18 tenía mucho 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 dinero pero posteriormente me tocó comerme toda esta caída que fue muy 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 larga y qué pasa que durante este tiempo además de aprender a mejorar la calidad de los vídeos que evidentemente me falta mejorar y lo vamos haciendo día a día poco a poco no tenemos prisa vamos a estar aquí en el mercado cripto durante toda nuestra vida prácticamente además también he aprendido otros recursos como por ejemplo construir páginas web ahí tienes nuestra página web de satoshifactory.com parece que no pero construir algo así lleva bastante trabajo y además publicar periódicamente y demás somos varias personas en el equipo pero en momentos de caída y en momentos en los que el mercado no está tan animado como estábamos acostumbrados especialmente si eres nuevo en el mundo cripto son momentos muy buenos en invertir tiempo en formación para adquirir nuevos recursos estos recursos te van a abrir un sinfín de posibilidades el mercado de la blockchain es un mercado prácticamente naciente hay mucha demanda para muchos puestos en múltiples negocios ya sean exchange plataformas etcétera hay todo tipo de oportunidades para todo el mundo incluso si te gusta hablar te puedes grabar con un teléfono no hace falta ni siquiera que pongas tu cara puedes con un ordenador simple grabar vídeos explicando los conocimientos que tú ya tengas seguro que a alguien le pueden interesar y si no lo haces bien no te preocupes porque poco a poco vas a ir mejorando la cuestión es empezar a hacer cosas y también tener una constancia te hemos preparado unos cuantos recursos algunos de pago y otros completamente gratis como es el de beat to me academy tiene una sección de cursos tienes el curso básico de bitcoin tributación e impuestos en criptomonedas tokenización e icos elemental de nfts etcétera además también tienes diferentes secciones con mogollón de información de primerísima calidad más recursos que te pueden abrir muchísimas puertas laborales curso de programación básica en platzi tienes un curso en el cual además es totalmente gratis y vas a aprender a programar una web desde cero con los lenguajes html css y javascript completamente gratis como te digo y además el profesor que es freddy es un crack explicando es brutal lo fácil que te lo hace todo y como te digo vas a aprender recursos que te pueden servir muchísimo para desarrollar tu actividad laboral sea donde sea por otro lado otra opción muy interesante en este caso sí que es de pago personalmente estoy cursando este máster online avalado por vainas y la academia privada founders es brutal el contenido que tiene este máster actualmente tiene un precio de 450 dólares te dejaré un enlace abajo por si quieres registrarte si lo haces con nuestro enlace tendrás un descuento y además de todas las materias que te van a ofrecer en este máster tienes profesores de primerísimo nivel muchos de ellos ya muy reconocidos dentro de twitter en sus propios canales de youtube etcétera además de todo este contenido vas a tener un nft exclusivo el cual te va a otorgar una serie de privilegios dentro de la plataforma y además también tienen una comunidad de discord en la cual vas a poder hablar a tiempo real con cualquiera de los profesores y también exponer cualquier tipo de duda te van a ayudar a resolver cualquier concepto que no acabes de entender etcétera por si esto fuera poco las reuniones son en el metaverso es decir el campus virtual es el metaverso y allí hacemos todas las conferencias puedes estar ahí hablando con expertos en cada uno de los ámbitos que te ofrece este máster sinceramente es espectacular yo llevo unos cuantos años ya metido en el mundo de las criptos pero estoy aprendiendo nuevos conceptos y sobre todo también asentando y dejando una muy buena base de los conceptos que ya tenía aprendidos por mi cuenta sin ninguna duda aprender todo este tipo de cosas te va a dar un sinfín de posibilidades en el mundo laboral para emprender y montar tus propios proyectos etcétera poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí este vídeo es completamente distinto a los que solemos subir pero creo que tal y como está el mercado era bastante necesario aportar nuestro pequeño granito de arena una reflexión respecto a nuestra experiencia muy importante siempre hablar acerca de tu experiencia espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre házmelo saber déjate un buen comentario y dinos qué opinas al respecto cuánto tiempo llevas en el mundo cripto si te has visto afectado o no por la gran caída de tierra o déjanos el comentario que tú consideres espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chau